Nadal en la Argentina, como en 2015, recuerdo aquel partido en el Buenos Aires, la un tenis cuando le ganó Gaudio al Español, después no, paró, y hasta ser número uno, ahora cuarto en la escala mundial, diez años después, nos damos el lujo otra vez de tenerlo en nuestro país. La motivación es simple, la motivación es el día a día. Al cabo uno tiene diferentes fases en su carrera, diferentes sentimientos en cada una de ellas. En 2005 para mí era un año, prácticamente todo era novedad, todo era positivo. En 2015 estamos en una situación un poquito distinta, evidentemente lo que ha pasado durante estos diez años han sido la mayoría de cosas positivas, con lo cual agradezco a todos los que me ayudan, me han ayudado, y a la vida por todo lo que me ha permitido vivir. Pero también vengo con una motivación distinta, porque vengo de una época que no ha sido fácil para mí, o no es fácil para mí, he tenido un 2013 fantástico, un 2014 que había empezado muy bien en los dos primeros torneos, pero desde que jugué la final en el Open de Australia, que me lesioné la espalda, pues pasé una época complicada, he pasado muchos accidentes, que me han impedido tener una continuidad en el circuito, una continuidad en los entrenamientos, con lo cual mi motivación es simple, es recuperar el tiempo que he perdido, y para ello sé que tengo que trabajar día a día, semana tras semana. En Buenos Aires tenía que estar el año pasado, desgraciadamente me lesioné la espalda en Australia, con lo cual no pude asistir, tenía un compromiso de venir, y aquí estoy con mucha ilusión, tengo muy buenos amigos aquí, agradecer a Martín y a toda la organización, siempre la predisposición, porque yo estuviera aquí, a toda la ciudad por el cariño y el apoyo, y espero disfrutar de esta semana aquí en Buenos Aires, como siempre que vengo hago.